Hola amigos de Spoiler Time, mi nombre es Daniela Benazzini, como cada jueves aquí me tienen en este bello espacio que Spoiler Time siempre me da, cada jueves a las 5 de la tarde para ustedes, para hablar de series, analizarlas, ver qué nos gustó, ver qué no nos gustó, etc. Bueno pues esta semana Violeta Moreno y yo ahorita la conecto, hablaremos de Little Fires Everywhere, que es una serie que es original de Hulu, pero hace dos semanitas se estrenó en Amazon Prime, así que no hay pretexto para verla porque ya la podemos ver en cualquier streaming que los había mencionados y está súper buena. Entonces dejen conecto a Violeta para hablar. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a los que se van conectando. ¡Hola! ¡Hermosa! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Tú? ¡Bien! Me voy a poner los audífonos, ¿verdad? Sí, ya sabes. Ya sabes. Lo de todo es poder platicar contigo, he andado en locura ya. ¿Cómo estás? Pero, pero qué padre como cada semana poder analizar alguna serie distinta. ¡Me encanta! Ya sé, estoy poniendo aquí igual que estamos hablando para los que se están conectando, de Little Fires Everywhere, que es original de Hulu, pero que hace un par de semanas se estrenó por Amazon Prime. Todas las semanas. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Como cada semana, Daniela, Benasini y yo hablamos de una serie distinta. ¡Es correcta! Y ahí está. Ahí ya lo puso. Estamos hablando de Little Fires Everywhere. Little Fires Everywhere. ¡Uf! ¡Qué gran serie! A ver, yo te voy a comentar algo. A mí me faltan de últimos capítulos. Dani sí se la aventó toda porque, pues, aplicada. Es una mujer muy aplicada. Porque cuarentena. Pero mira, me la comí en dos días, así que de lo poco que te falta, te la avientas, te lo juro que sí. Hoy ya acabaste tus pendientes, hoy la terminas en la noche, te lo juro. Sí, ya. Me urge terminar eso último porque es una gran serie. Como tú lo estabas diciendo, es original de Hulu. Y hace dos semanas se estrenó en Amazon. Y la verdad es que ha sido un éxito. Toda la gente está hablando de Little Fires Everywhere. Y aparte, bueno, protagonizada por Reese Witherspoon, que aparte yo la amo. Amo todos los personajes. Lo hace maravilloso. Y al principio dije, ay, ¿será como un Big Little Lies de HBO? Como que te da esa idea. ¿Te dio esa idea en un principio? Sí, es bueno que lo mencionas porque la premisa de la serie da un poco para que la gente piense que tiene un poco la esencia de Big Little Lies. Y más por el personaje de Reese Witherspoon. Sí, es como el mismo. Porque es una que aristócrata de esta clase blanca, alta, privilegiada, que siente que todo lo hace bien, pero que solamente ve por el prójimo cuando al final es la más ególatra del mundo. Pero pues, según ella, todo lo hace bien, ¿no? Exacto. Entonces, tiene como esos tintes de Big Little Lies, igual con un secreto oscuro que se empieza como a ver en los primeros episodios de la serie. Y luego ya vamos viendo, pues, un poco más los personajes de Kerry Washington, que es Mia Warren. ¡Mia Warren! Que como empieza la serie, como empieza la serie para la gente que no la ha visto, es, trata en este pueblo de Shakers Heights en Ohio, que es un pueblito súper chiquito, súper, así todos se conocen, casas gigantes, como el típico vecindario rico de Estados Unidos. Y llegan estas dos personas, dos mujeres, Kerry Washington, Mia Warren y su hija Pearl, a este lugar. Y Reese Witherspoon, pues, le toca el corazón porque ella siente que son personas pobres, que no tienen un buen lugar donde vivir. Por lo tanto, pues, les deja un espacio, un lugar para que renten, ¿no? A un precio un poco más barato para hacerles el paro. Y, pues, ya después veremos... Para hacerles el paro de vivir bien. Sabemos que este personaje de Kerry Washington, pues, tiene varios secretos, ¿no? Tiene muchas cosas que ocultar, se ve que no es feliz, se ve desde el primer inicio. ¿Cómo viste tú la fricción entre estos dos personajes, entre Kerry Washington y Reese Witherspoon? ¡Horrible, horrible, horrible! La verdad es que desde el primer capítulo se ve el matiz de cómo estos dos personajes, tanto el de Elena como el de Mia, tienen estas fricciones, estos roces. De hecho, yo en algún momento, yo empaticé mucho con Elena, el personaje que hace Reese Witherspoon, porque Mia se me hacía como que... Estaba enojada con la vida, le caía mal solo por ser, pues, rica y blanca y tener una familia millonaria, con hijos hermosos. O sea, como que tenía, de alguna manera, ese pique. Y yo dije, pero ¿por qué eres así? Te está ayudando. O sea, entiendo lo que dices de que ella quiere salvar, pero también yo decía, pero ¿por qué no eres amigable? ¿Por qué estás enojada con los demás? Digo, sí, hay una línea muy delgada en cuando en la serie se toca, tal vez, la diferencia de clases sociales, ¿no? Incluso el racismo, que bueno, ahorita ese tema anda muy escandaloso. Y es mundial. Y es mundial. Y, pero yo creo que a mí no me gusta, o sea, si una persona te ayuda o te ofrece, pues, esa parte de apoyo, como que la otra estaba enojada todo el tiempo. Hola a los que se conectan, hola, hola. Hola, estamos hablando de Google Fires Everywhere, Amazon Prime. Sí, me parece que es importante lo que mencionas porque se ve, se notan mucho los dos contextos sociales de estos dos personajes, ¿no? Que son nuestros, son completamente opuestos. Todos. Y en los primeros, en los primeros capítulos vemos a cómo se desarrolla un poco más el personaje de Elena, de Reese Witherspoon. Y en los últimos vemos el por qué Kerry Washington, el por qué Mia Warren es como es. Entonces, como que conforme te vas, o sea, te va atrapando la serie, vas viendo cómo van cambiando estos personajes y cómo ella hace las cosas que hace por un motivo. No es solamente, porque yo tenía esa misma percepción. ¿En serio? Ajá, o sea, o sea, está haciendo, se supone que es en el rol de ella, Kerry Washington es la mala y la otra es la buena, pero luego porque no entendías bien quién estaba haciendo qué. Porque al final, el tema principal de la serie, y es muy importante, que, bueno, que es una adaptación literaria de un homónimo que se llama igual, Little Flyers Everywhere, de Deleste N.G., me parece. N.G. Que está súper apegado a la obra literaria. O sea, sí hicieron un muy, muy, muy buen trabajo adaptándola. Sin embargo, creo que es importante decir que los personajes, el personaje de Mia Warren y Pearl en la serie son afroamericanos, en el libro no. ¡Guau! Es un buen dato. Es un plus muy importante porque, pues, sí sale a relucir mucho la parte del clasismo, que nota, obviamente, el racismo en estos finales de los noventas, mid-nines, más o menos, en los que está adaptada la serie. Justo eso. Esta serie está ambientada en los años noventa y muestra mucho del extremo de clases sociales que se vivía en Estados Unidos, específicamente aquí es en Ohio. Pero es justo el tema, bueno, de los temas principales, de los blancos son los millonarios, los que tienen una buena familia, los blancos tienen derecho a ir a las mejores escuelas y los blancos, o sea, los blancos tienen la familia perfecta, ¿no? Y si te pones del lado, pues, más racista, era como los negros no tienen derecho a nada y no tienen dinero y son pobres. Entonces, hay un buen tema ahí, por eso yo creo que es algo de lo que me gustó mucho de esta serie, de lo que me está gustando mucho, Dani, porque además le meten mucho drama, está increíble cómo van desarrollando cada uno sus personajes. Y es más, hasta te hacen sentir que la blanca, la mujer protagonista, que es de color blanca, ¿no? Como que te cae bien, ¿no? O sea, te dicen, ay, ella es muy relajada, ella es súper linda, y tú no sabes por qué es tan intensa y por qué quiere ayudar a todos. Y del lado de los secretos que tienen los personajes, pues, pues, mujeres protagonistas de raza negra, afroamericanas, pues, tú las ves y dices, oye, ¿qué esconden? Y, por ejemplo, el personaje de su hija, que es Pearl, me parece hermoso, o sea, una niña que, pues, sabe cómo es su estatus social, pero que no se deja sentir así, ¿no? Y encajar a todas costas, porque justamente en los primeros capítulos sale mucho la parte que ellas dos siempre están viajando, siempre van. Que nunca se quedan en el mismo lugar, por el mismo, la situación laboral de Mia, que es artista, entonces que, según Pearl, es el porqué de sus viajes y de por qué no pueden quedarse en un solo lugar, ¿no? Entonces ya, como que, ella también se cansa igual, es todos los niños, tanto los niños de ella, Pearl, como los de Elena, tienen alrededor de entre 14 y 17 años. Entonces también, esos niños que también, me gustó muchísimo cómo exploraron la adolescencia, de acuerdo a los perfiles de cada uno. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Porque sí se ve como ellos, hasta cierto punto, también tienen su catástrofe. Sus conflictos. No, sí, o sea, no solamente son unos, como los mismos, como conflictos adolescentes que vemos en miles de series, no, o sea, como que sí los tratan más allá de eso, y el porqué explota, ¿no? Todo al final, ¿no? O sea, como que sí se nota cuando ya fue la gota que derramó el vaso, porque, de hecho, el primer capítulo, la primer toma que vemos es como la casa de Elena está quemándose. De toda la casa está súper, súper quemándose, entonces, pues, la gente no entiende por qué, y ya como que el misterio durante toda la serie es encontrar quién es la responsable o el responsable de este incendio, ¿no? Entonces, te van dando como pistas de qué está pasando. De qué está pasando. Aquí dice Luis Acevedo Photographer. Ya, güey, ya quiero verla. Solo de escucharla se antoja. Ahí está. Saludos a todos los que se están conectando. Luis, Luis también. Chean Carpio, 7, Kike, Pete, Leslie. Hola a todos, todos los que están oyendo. Y sí, la verdad, lo que tú dices es muy interesante. Del lado, sí es bien similar a Big Little Lies, ¿no? Sí, como que a mí me dio un como que sí. Pero a ver. Y más con ella, más con Reese Witherspoon, que ya nace para esos papeles. La amo. Quiero que siempre haga personajes de mamá. Ya sé. Y justo lo que me dices, lo que dices tú en esta serie, en ocho capítulos, porque están, o sea, te la avientas muy rápido, como tú dices, Dani. Es muy rápida. Te la avientas en ocho capítulos. Y el lado de los adultos, ¿cómo ellos tienen este conflicto entre su estatus social, su estatus familiar? Y de repente los niños también viven la adolescencia, el amor, el rechazo, el encajar. Me parece perfecto cómo están construidos los personajes. Los personajes, tú vas teniendo esa, pues como esa unión con ellos. Y dices, guau, qué padre, y yo hacía esto, o no hacía esto, o me acuerdo, ¿no? Y yo cuando eres adulto también te pones en el personaje de, pues, el de él, ¿no? Y me parece increíble. Dice, a mí se me hicieron bastante estereotipados los personajes. A mí no. Y siento que intenta tocar el tema de la maternidad de una forma original y, pues, no sé si lo logra. Es que la maternidad es muy fuerte. O sea, es uno, me parece que más allá del clasismo, del clasismo, todo eso, la maternidad es el tema principal de toda esta serie, obra, ¿no? En general. Y luego lo veremos, ¿no? De hecho, me parece que ya llegué hasta esa parte. Pero no, creo que sí. Dilo, dilo. Ajá. Está trabajando en un restaurante, conoce a esta mujer asiática. A la china. A la china, que luego ya conoceremos, luego conoceremos que perdió un bebé, ¿no? Que ella misma lo, ya no podía más en su, ya, no podía más porque no tenía dinero, porque estaba harta, tenía mil problemas emocionales, por lo tanto decidió abandonar a su hija. Ajá. Y eventualmente, después de algunos hechos históricos por ahí, Mia Warren se entera que la hija la adoptó otra familia rica de este mismo vecindario. De este mismo vecindario. Exacto. Entonces, eventualmente se ponen a pelear porque, pues, la mujer asiática, que es la madre biológica de la niña, la quiere de vuelta, pero, pues, también ella ya está viviendo en un hogar con otros padres. Entonces, ya es la delgada línea de quién está bien y quién está mal. O sea, por un lado tenemos a la madre biológica que está pidiendo por su hija porque tiene el derecho de tener que ir. ¡Híjole! Pero, por otro lado, pues, también ellos le dieron el techo y hogar que la niña necesitaba. Entonces, te pones como en un punto muy, 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 muy grave como de decir a quién le voy. Bueno, a ver, yo la verdad le daría el punto, o sea, es bueno porque yo me estaba cuestionando así de, bueno, ¿yo qué haría? O sea, yo, por mucho tiempo, durante todos los capítulos de Anillo decía, ¡ay, ya, la china qué intensa! O sea, yo como que no empaticé con ella porque yo decía, a ver, ya la abandonaste, le dieron un mejor techo, ya déjala en paz, mejor déjala que tenga su vida, ¿no? O sea, que ella crees que era una familia que sí le puede dar tal vez una educación, comida, un techo. Pero, entonces, como que, pero entiendo el punto que dices, a ver, la hija la abandonó, digo, la mamá china la abandona porque, pues, no tiene dinero para mantenerla. Pero si una familia, pues, le ayudó a tu hija a crecer, bueno, de alguna manera darle, pues, estos beneficios, ¿no?, de familia, yo creo que deberías de sentirte agradecida por eso. Porque tú la abandonaste, la dejó abandonada en la estación de bomberos. Entonces, para mí, yo decía, ¡ay, no, ya! Ya, por favor, deja, o sea, a mí me estresaba. O sea, esta pareja, o sea, deja de sufrir, ¿no?, porque ellos aparte te cuentan que habían querido una niña durante toda su vida y nunca habían podido tener hijos. Ya sé, o sea, tú en algún momento sentiste ese conflicto entre, a ver, ¿a quién le dabas la razón? Sí, por supuesto. Sí. Entonces, esta, esta situación de, o sea, de la mamá china con este matrimonio que los dos, porque ninguno es malo. ¿Ninguno es malo? O sea, todos tienes, pues, tus fundamentos de, güey, quiero a mi hija por esto, ¿no? Y también en el punto, en el versus, digamos, de Mia con Elena, también son mujeres de contextos sociales completamente distintos, pero al mismo tiempo tienen un porqué y un porqué de luchar con lo que quieren, ¿no? Entonces, ya conoceremos un poco más después, en los capítulos siguientes, el trasfondo de por qué Mia reacciona como es, ¿no? Pero sí, es muy importante destacar toda esta onda de maternidad, es de lo más fuerte de la serie, definitivamente. Bueno, coincido contigo, yo creo que el tener un hijo, pues, no lo vamos a saber hasta que estemos con uno, ¿no? O sea, de saber si tú le vas a dar ese beneficio a alguien que es tu hijo pero no pudiste mantenerlo, o, o sea, la parte de la maternidad me parece impactante. Digo, ¿qué haría yo? Pero, bueno, yo violeta, yo violeta, yo violeta, era como, güey, déjala. O sea, le dio techo a tu casa, ¿no? Así justo. De hecho, hay una entrevista que se va a salir en Spoiler Time, que me parece que ya está publicada, y la hizo Diana Sue, estuvo y hizo una entrevista con Reese Watersporn, entonces, está disponible en Spoiler Time, la pueden leer, la verdad es que qué padre, yo también la quiero entrevistar, y está increíble, la pueden leer completa en Spoiler Time, ahí está. Y justo dice Fer Casanz, yo pensaba lo mismo hasta que en el juicio, dejan en claro que para ese matrimonio siempre habrá una carga de su origen chino. Volviendo de nuevo al tema, racismo, bueno, el racismo, lo que pasa es que... En todos lados. Ah, y también, algo que quería decir antes de que se me vaya, es, hace ratito que mencionabas que todas estas clases blancas, que sí tenían como muy estructurados su forma de pensar y así, aunque por mucho que quieran ser inclusivos, toda la familia de Reese Witherspoon y sus hijos, porque de hecho una de las hijas principales, que es como la perfecta, porque tiene las calificaciones perfectas, es la presión que ella siente por ser la hija, o sea, aparte de ser la primogénita, la hija perfecta para los ojos de su madre, ella tiene un novio afroamericano. Entonces, desde ahí, se siente esta, a pesar de que quieran ser inclusivos, al mismo tiempo son racistas porque lo están haciendo. Y eso también te lo están plasmando. Entonces, es igual esa delgada línea de estas. Ellos, según ellas, están haciendo algo bien. ¿Por qué? Porque tienen amigos afroamericanos, sus novios, son respetuosos, la, 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 pero al mismo tiempo tenemos acciones de esta misma chica que hace que todo lo que hace, pues, sea completamente... Como fuera de sí, como que no es su esencia, no está siendo tan natural, ¿no? Sí, como que ella misma se contradice con lo que está haciendo, con lo que está pensando. Con lo que está pensando, porque ella, por encajar en una sociedad donde no debe de existir el racismo ni el clasismo, dice, ah, pues yo voy a andar con alguien afroamericano, y así todo el mundo va a pensar que, bueno, yo soy inclusiva. Y no, y así hay mucha gente. Igualmente, igualmente con la homosexualidad, que aquí también lo plasman mucho, porque son finales de los noventas, o sea, todavía... No era tan bien visto. Entonces, imagínate para una mujer de clase alta, privilegiada, que su hija sea lesbiana, ¿no? Entonces, por mucho que lo haya querido aceptar en un momento, pues, le cuesta mucho trabajo, ¿no? Y no hay como un sí y un no, y un no, ¿por qué? Es porque, pues, así era, y así, desafortunadamente, en ciertas culturas, sociedades, sigue siendo difícil, y la gente sigue sin aceptar algunas cosas. Sigue sin aceptar algunas cosas. Desgraciadamente, en esta sociedad todavía hay mucha, mucha discriminación. Te lo digo, no te vayas tan lejos, en México hay discriminación. O sea, si dicen, ah, no, pues, incluso hay estadísticas que dicen que un blanco hay veces que gana mejor que alguien de tez muy morena, ¿no? Entonces, como que yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué tenemos que vivir en un México de discriminación? Donde también los movimientos LGBT han trascendido por la lucha, pero falta mucho por hacerlo. Y justo todo lo que está pasando en Estados Unidos del racismo, ¿no? Con el caso de George Floyd. Yo creí que eso ya no volvería a ser de esa manera. Sabemos que Estados Unidos es un país súper racista, y el que hagan este tipo de series que muestren todo esto me parece maravilloso, porque aparte creo que el guión está súper bien estructurado, está muy bien pensado, me encanta. O sea, por esa serie yo dije, no, bueno, a ver, voy a ver más, quiero más. Sí, la verdad, sí. Y es muy importante también para la gente que no sabe, esta serie, una de las productoras que hizo esta serie, que se hizo gracias a esta serie, es la productora de Reese Witherspoon, que se llama Hello Sunshine. Hello Sunshine. Hello Sunshine está hecha para justamente apoyar a todas las mujeres escritoras, productoras, actrices, como a todo este movimiento femenil para seguir alzando su voz, ¿no? Entonces, esta serie me parece que también tiene muchísimo de eso, y también la productora de Kerry Washington, que se llama Simpson Street, también ayudó. Entonces, estas dos mujeres, aparte que lo hacen extremadamente bien, son productoras, de sus mismas productoras. De sus mismas productoras, eso me parece increíble porque cada vez hay más oportunidades para las mujeres, el decir, a ver, tú quieres emprender algo, quieres hacer una serie, quieres, o sea, hazlo, si tienes las posibilidades, hazlo, pero aunque no las tuviéramos, como que la idea es generarnos nuestras propias oportunidades, o sea, que esa voz que le dan a las mujeres, el que nosotros sigamos luchando por tener un lugar y una voz, me parece maravilloso, me parece un gran acierto. Creo que mucha gente me pregunta, la veo, veo la serie, y si está buena, véanla, pero ¿por qué preguntan? Ay, sí, no, está bien que pregunten. Pero si ya les vibró, pero si ya les vibró y dijeron, ya, sí, la quiero, pues háganlo. La verdad es que estos temas son muchísimos temas los que toca, Dani. Tú bien lo decías, es la maternidad, el racismo, la voz a las mujeres, incluso son personajes protagónicos que el peso lo tienen ellas, y no lo tienen ellos. O sea, me encanta, me encanta ver en la pantalla dos mujeres liderando. La realidad es que los personajes masculinos tienen fuerza, sí, lo hacen bien, sí, pero definitivamente son los secundarios. Definitivamente esta serie pudo haber existido perfecto sin a esos personajes, ¿no? Claro, ellas dos lo podrían haber hecho perfecto. Como el esposo de Reese Witherspoon, que de hecho es el que sale en Dawson's Creek, que hace años no lo veían. Ay, sí, no, no había salido. Joshua Jackson. Según yo, no lo he visto así hace mucho tiempo, y entonces cuando lo vi fue como una gran sorpresa. Pero fuera de eso, también todo el cast de Chiquitos, todos los niños lo hicieron perfecto. Y hay un capítulo que no te voy a spoilear, solamente... Ah, venga, venga. Guau, el sexto capítulo es muy importante que lo vean y lo vean con otros ojos, porque es un, es un, te cuentan como toda la historia de estas dos mujeres, pero cuando estaban chicas. O sea, ni siquiera salen los papeles de Reese Witherspoon y Kerry Washington. Salen sus, o sea, ellas mismas, pero como unos 20 años atrás. Y dan todo el contexto que necesitas para entender todo lo que viene después, que es grande. ¡Uh! Oigan, y dice, a ver, a todos los que ya se están conectando, si ya vieron esta serie, comenten qué les gustó, qué no les gustó. Sí, cuéntenos. Si no la han visto, si no han visto Little Fires Everywhere, la tienen que ver. A ver, Friendly Parker, ¿la vio contigo? No la vio contigo. No quiso. No, no, es que es así, la tiene que ver. No, es que es así, o sí, la tiene que ver. No, aparte porque tenemos Big Little Lies, Big Little Lies también le encantó. Bueno, a mí, si le gustó Big Little Lies, le va a gustar esta, porque para mí Big Little Lies es de una de mis top de series que cada capítulo me tenía así en la pantalla, que yo decía, no, ¿qué va a pasar? Y aquí igual, aquí igual, esta es una serie que abarca tanto, no sé, como si te dijeran, bueno, no sé, o sea, el principio tú ya sabes, bueno, tengo como idea, ¿no?, en qué acaba, porque de repente ves el primer capítulo. Tú echa, echa tus teorías. A ver, échame, es que, güey, échalas, échalas. Échame tus teorías. No, es que yo siempre veo como al personaje de Mía, lo veo como súper malo, cero empático, me cae mal, neta me cae mal, me cae súper mal. Tienes que hacer eso los primeros, sí, definitivamente. No, sí, o sea, no quiero, siento que Elena va a ser la más hermosa y la vieja esta le va a, ay, sí, la vieja, no, que Mía le va a quemar toda la casa, o sea, ella es la que le quemó la casa. Mira, lo que te puedo decir es que tanto de los dos personajes como de Reese Witherspoon, Elena con Mía Warren, veamos su transformación y el por qué hacen las cosas, porque todo, en esta vida la perfección no existe, ¿En esta vida no existe? No, no hay forma. ¡Hola, Mary! Un saludo. A mí me dijeron que Joshua Jackson estuvo en Fringe, serie que no he visto, por cierto. Sí, estuvo en Fringe y más reciente en The Affair. Ahí está, no lo habíamos visto en pantalla desde hace muchos años. Y el que haya regresado a hacer una serie como esta que aparece en Amazon Prime, ¡guau! La verdad es que lo hace muy bien, lo hace muy bien. Digo, no es un personaje que sea de brutal importancia, pero tiene buenos ahí. Tiene lo suyo. Tiene lo suyo dentro de ser el esposo de la protagonista, ¿no? Ahora, ¡ay no! Es que a mí me cae mal Mía, porque siento que desde cómo trata su hija, ¡ah! porque esto también es súper importante, los prejuicios entre las mamás. ¿Por qué educas a tu hija de esta manera? ¿Y por qué tienes el derecho a hablarle así a la mía? O sea, diciendo que todas son unas malas madres, ¿no? Y siento que ahí sí no te puedes meter. Ahí sí no te puedes meter. Porque cada quien tiene sus rollos familiares, cada quien hace lo que quiera con sus hijos, con sus papás, lo que sea. Entonces, creo que, ¡ay! Por ese lado, yo sí decía, ¡chis locasa! Pero esos mismos prejuicios maternales van más allá de que tienen prejuicios sociales y culturales que ella, o sea, Mía, está peleada con la gente del contexto social de Reese Witherspoon y viceversa, ¿no? Y más porque, por ejemplo, Reese Witherspoon, le choca que Mía sea artista, ¿no? Por mucho, no lo van a decir, pero inconscientemente es algo como que ella nunca pudo llegar a ser, ella nunca pudo, pues, llegar a una autorrealización laboral, ¿no? Y Mía sí. Entonces, eso también es parte de estos prejuicios, ¿no? Entonces, van mucho más allá de los maternales, me parece. Van mucho más allá de los maternales. Hay temas importantísimos que tocan en esta serie. Por favor, tienen que verla. A mí ha sido una de las que más me ha gustado del año. Porque apenas se estrenó hace, te digo, dos semanas, entonces ha generado polémica y me encanta, me encanta. ¡Javi! ¡Te amo! Besos hasta la Argentina. Hola, Javi. Y no sabes cómo amo a Javi. Él es un conductor y es cinéfilo, sabe perfecto de series y películas, recomendaciones, que qué bárbaro. Luego a veces yo le digo, oye, Javi, recomiéndame alguna otra para ver. Y está buenísimo. Ahí está, Javi. Sí, tú ya viste Little Fires Everywhere. ¿Te gustó Little Fires Everywhere? Cuéntanos si te gustó Little Fires Everywhere. Wake the Deads, querido Rebel Corp. Saludos, saludos. ¿Ya vieron? Rebel, ¿tú ya viste Little Fires Everywhere? Cuéntame qué opinaron. Mira Normal People. Fíjate que... Oye, pero es que está en Ulu, ¿no? Está en Ulu, sí. Va a estrenarse, creo que aquí en julio. Junio, julio, más o menos. No, es que ya la quiero ver. No le gustó Little Fires Everywhere. No puede ser que no te haya gustado. Dime, por favor, por qué no te gustó Little Fires Everywhere, Javi, porque a mí me encantó. Ah, es que no le gusta Kerry Washington. A mí me fascina. Siento que es una gran actriz. Yo siento que sí, pero a mí me chocó su personaje. Es que espérate, te lo juro, luego vas a entender el porqué de las cosas. Te lo juro que dale un poquito de pausa. De pausa. Y vas a ver, en los últimos capítulos todo va a tener un poquito. Todo se resuelve. Dice a Clary Bell. Clary, saludos. Hola, buenas tardes desde Chile. ¡Saludos a Chile! Saludos, saludos, saludos. Dice, no la soporto más. La amaban Scandal. Ah, ok. Es que Chance no le gustó Big Little Lies porque le odió su personaje como yo. ¿Qué dijo? ¡Ugh! Kerry Washington, ¿qué está haciendo, no? O sea... Lo hace brutal. Es que es impresionante. Bueno, sí, porque... Yo creo que salía en cuadro decía, ¿qué onda con esta actriz? O sea, sí... Tienes razón. O sea, como que su papel de Mia, Mia Warren, como que su papel era muy... O sea, sí te hace sentir que te cae mal. Y que dices, ¡ay, loca! O sea, ya, por favor, ya deja de tirarte. O porque eres así de mamá tan rara. Ay, no sé, no sé, a mí... Pero te lo juro que todo va a tener sentido. Todo va a tener sentido. Yo le doy un... Pues yo creo que un 10 a la serie. Y estamos hablando que llevamos ya unas series que... Que son buenas. Dábamos como un 8, ¿no? 8, 9. Esta sí es un 10. Sí es un... Sí es un gran acierto por parte de... De esta adaptación, ¿no? Porque nunca es fácil adaptar una obra literaria a... Nunca es fácil adaptar. Nacería una película, entonces... Yo creo que... Yo creo que le fue bien en ese sentido. Al adaptarla a la pantalla, no siempre se logra de una buena manera. Y aquí la verdad es que los capítulos sí te mantenían. Exactamente. Ahí cada uno. Mira, a mí que por ejemplo... Entonces le das un 10, Dani. Le doy un 10. Perfecto. Dice megapixel 40. Esperando el estreno del presidente. Bueno, pues ya, mañana se estrena. Mañana en Amazon Prime. Mañana en Amazon Prime se estará estrenando la serie El Presidente que habla de FIFA Gay. Todos los... Pues el escándalo que se desató después de los sobornos y todo el fraude que hubo ahí detrás de la FIFA. En el año 2015. En el año 2015. Veremos qué tal está. Ya... Ahí hice unas entrevistas también con ellos. ¿En serio? Pues a ver. Con el director. No, y aparte aparece Andrés Parra, que es el que hizo Pablo Escobar. Y me parece un actorazo. Ese hombre, yo participé en esa serie. Ah, sí, por eso la quieres ver. A ver tú qué vas a hacer ahí en la serie. Oye, Dani, ¿qué? Ya tenemos cosas que ver, ¿no? Ya tenemos cosas que ver. Sí. Y, no sé, creo que la próxima semana también vamos a hablar de una serie, ¿no? Supongo que todavía estamos en cuarentena y vamos a seguir viendo series. ¡Va! ¡Puesta! ¡Puestísima! ¿Cuál va a ser nuestra siguiente serie a analizar, mi querida Dani? No lo sabemos todavía. Sí. Mira, no sé. Habíamos pensado... Hay una que se llama... Una de Apple TV. Que también dicen que está muy buena, pero no me acuerdo. Defending Jacob. Ah, esa. Defending Jacob. Puede ser esa, puede ser el presidente, que bueno, es un tema un poco más futbolero, pero no por eso quiere decir que sea para hombres, no, no, no. ¿Gusta el fútbol? A mí me encanta el fútbol. Ay, a mí no tanto. A mí más o menos. Podemos pensar, si nos echamos el presidente, que sí estaría bueno verla, la verdad. El presidente, ¿qué otra habíamos dicho? Hunters, pero bueno, esa ya es un poco más vieja. Hunters, igual y como de Throwback Thursday, porque sí, ya fue, ¿no? La escenaron creo que en febrero, creo. No, yo creo que hay muchas nuevas que vienen, entonces... ¿Sabes cuál empecé ayer? Empecé Space Force, que es esta serie de Netflix, con Steve Carell y John Malkovich. ¿Y qué tal está? Buenísima. Va bien, o sea, llevo un capítulo, no llevo tanto, todavía no puedo decidir, pero puede ser una opción. Puede ser una opción. Igual, creo que de comedia casi no hemos hablado, entonces... Podemos hablar una de comedia, hay otra que se llama Upload, de Amazon, que también... Ah, también la quiero ver, tengo mucha... Que también está buena. Normal People, pero yo no tengo Ulu. No, Normal People todavía no, porque todavía no se estrene, pero cuando se estrene, segurísimo hablamos de ella, porque... Ah, o sea... Ah, bueno, entonces ahí cuando llegue, cuando llegue, cuando llegue. Y había otra, hay otra que terminé de ver, que estaría bueno decir, hablar de ella también. La de Jeffrey Epstein, del Asquerosamente Millonario, que también considero que es buena, pero si podemos igual cambiar de tema. No sé, hay que pensarlo, hay que ver entre esas tres. Sí, la pensamos. Si la que estás viendo, Defending Jacob, la de Jeffrey, no sé, hay varias opciones. Entonces, podemos aventarnos otra de Amazon, no sé, ahí vemos. Creo que hay buenas opciones, hay buenas series, entonces podemos hablar. Hay que ver en la semana de cuál va a ser nuestra próxima propuesta. Dame, late, porque luego no llega así, nos tardamos como dos días en elegir qué vamos a ver, porque queremos ver demasiadas cosas. Entonces, ya... Queremos ver un buen de cosas todo el tiempo, sí. Está cañón, está cañón. Pero sí, hay que hacer una lista, ya sabes, las mías, las tuyas y de ahí ya. Hacemos una lista, tú dos me das tres, cuatro propuestas, yo otras y vemos cuál nos hace match a las dos. Hacemos el proceso creativo atrás de esto que están viendo, así que es muy divertido. Es muy divertido, es muy divertido. Por eso amo hacer estos envíos con Dani. Ya sé, tú también. No lo podía haber hecho con alguien más, que no fueras tú, aquí en Spoiler Time. No, ya sé, me encanta. Y muchas gracias otra vez por este bello espacio, gracias. Y térmínala, por favor, que te va muchísimo. Muchísimo. No, sí, ya. Tenemos un capítulito. Te voy a escribir, ¿eh? Por favor, avísame. Avísame ya, dime qué acabo de ver. ¿Qué acabo de ver? Tenía razón. Ya sé. Oh, ya sé, es que me han traído locura, trabajo. Ya sé. Pero bueno, ya. Está cañón. Hoy, definitivo. Pues muchas gracias, mi Dani hermosa. Te mando un beso enorme. Yo también, te mando muchos besos. Un beso, saludos hasta Chile. Síganme en mis redes sociales. Yo estoy como Violeta Moreno. Denme follow. Ahí pueden también seguir a Dani. Ahorita que Dani le dio sus redes. A ver. Y yo soy Violeta Moreno. Gracias por estar en Spoiler Time. Me voy. Me despido y ya. Dani, nos despiden. Nos vemos la próxima semana. Bye, hermosa. Bye. Muchas gracias por acompañarnos en este bello espacio de las 5 de la tarde. Yo soy Dan Benassini. Me pueden seguir igual como Dan Benassini con doble S. Y nos vemos el próximo jueves a las 5 p.m. Gracias. Gracias.